Música Soy Valeria Frades, actualmente Engineer Manager en ABB en Chile para la División de Automatización y Servicios y la Business Line de Mining. Comencé en ABB hace casi 13 años, realizando las compras técnicas para los proyectos. Luego pasé a ser Project Engineer por un periodo de alrededor de dos años. Posteriormente, ingresé como Field Service Engineer y luego pasé a liderar el mismo equipo al cual yo pertenecía. Ser imparable creo que no tiene una única definición, sino que depende de cada persona y sus propósitos. Ser imparable es hacer lo que tú realmente quieres hacer, aunque no sea lo que se supone debas hacer. Ser diferente y celebrar esas diferencias a los demás, potenciar esas habilidades. Ser imparable es ser capaz de tomar decisiones difíciles, aunque no sean siempre las más populares, pero que tú tienes la convicción de que tienen un beneficio mayor a largo plazo. ¿Qué es lo que te gusta de la vida? Ser imparable es ser capaz de ver más allá de tus zapatos, de ver quiénes están en el horizonte y ser capaz de compartir con ellos. El trabajo colaborativo y en equipo no es una frase cliché, es realmente la herramienta más poderosa que tenemos cuando trabajamos con otras personas. La riqueza de compartir distintas experiencias, distintas opiniones, hacen que el equipo comparta un ambiente de trabajo en donde las personas se sienten cómodas y potencian sus habilidades. Ser imparable no es solo un logro individual. Cuando tu equipo es colaborativo, generoso, ahí se produce la verdadera magia. Ser imparable es estar ahí, perseverar, sobre todo cuando las cosas quizás no están tan bien, pero con la real convicción de que estás haciendo un real aporte en lo que haces. Ser imparable es ser capaz de tomar desafíos, aunque en ese momento no te sientas del todo preparada. Si no lo haces, nunca vas a saber de lo que eres capaz. Ser imparable no se trata solo de lograr objetivos y metas, se trata de impactar positivamente en las personas. Cuando alguien se acerca a ti y te dice que te ve, que sigue tu ejemplo y le sirves de inspiración, creo que es realmente ahí cuando te vuelves imparable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!